Muy buenas a todos y bienvenidos al análisis completo de los auriculares i7 mini de Aliexpress. Estos auriculares son los TWS, los TrueWireless, que se pueden encontrar en Aliexpress, a ver si aquí se ve mejor, a un precio de en torno a los... yo este lo compré por 2€ en oferta, pero se pueden encontrar actualmente por unos 3, 4, 5€ como máximo, es lo que cuestan estos auriculares de Aliexpress, ¿de acuerdo? No es ninguna marca, simplemente pone la marca i7 mini, así que ese es el modelo y se puede encontrar por Aliexpress si ponéis i7 mini TWS, esa es la marca oficial que significa i7 mini y TWS significa TrueWireless, ¿de acuerdo? Así que nada, en este vídeo pues voy a hablar sobre mi experiencia con estos auriculares que me vino de Aliexpress, que lo compré, repito, a un precio de 2€, voy a hablar de todos los apartados interesantes que me han parecido y de cómo quedan en la oreja, voy a hablar de cómo se conectan, cuál es el sonido y lo que me ha parecido en general durante estas semanas de uso. Vamos a comenzar ya con, bueno pues, sobre todo con algunas especificaciones y luego vamos a ir a la experiencia. Según el fabricante, estos i7 mini TrueWireless tiene, obviamente lo vemos por aquí, así, este botoncito que está por aquí sirve para dos cosas y lo tienen los dos, los dos, ¿vale? Sirve uno para reproducir la música y para pausarla, es decir, estamos con el móvil en Spotify y queremos pararla, pues pulsamos una vez y se para, pulsamos otra vez y sigue la música. Si pulsamos dos veces pasa a la siguiente canción. Luego si nos llaman para rechazarlo, lo que tenemos que hacer para cogerlo, tenemos que pulsar, ¿de acuerdo? Así que en ese sentido también es manos libres estos auriculares. Obviamente, en cuanto a la forma, que no lo he comentado antes, obviamente es un plagio completo de los AirPods de segunda generación, AirPods de los que tenéis un unboxing y un análisis comparativa por mi canal, ¿de acuerdo? Lo que ocurre es que los AirPods eran un poco más finitos, estos son un poco más gordos, ¿de acuerdo? Sobre todo en este palito que está por aquí, este palo es bastante más gordo que los AirPods, ¿de acuerdo? Y esto es lo que los carga en la propia caja. Que por cierto, hablando de la caja, que nos lo he comentado, se puede cargar y lo trae en el propio paquete que te envía Aliexpress, se carga por USB, perdón, por micro USB, ¿de acuerdo? Así que no tenemos USB tipo C, obviamente son dos euros, son tres o cuatro euros como máximo y obviamente tenemos micro USB para cargarlo. Luego, para, digamos, empezar a usarlo, obviamente tenemos que darle aquí, lo dejamos pulsado, se va a encender esta lucecita en color azul y se va a encender los auriculares. Y ya luego lo tendremos que hacer es sacarlo, ¿de acuerdo? Y si los sacamos, pues ya lo configuramos directamente con nuestro móvil, ¿de acuerdo? Y ya vamos a Bluetooth y ahí ya pues nos va a salir i7000, que es como aparece de nomenclatura en el apartado del Bluetooth. Bien, en cuanto a la construcción, un poco de los auriculares y de la caja, como digo, en cuanto al diseño, muy parecido a los AirPods 2 y en cuanto a la caja, pues también. Luego, al diseño, es plástico, obviamente, un plástico, de hecho, de mala calidad, pero que pese a sentirse de mala calidad, es un plástico que se siente robusto, ¿de acuerdo? Es un plástico que por lo menos no cruje, no cruje nada y es algo que me crujen aparatos de 100 euros. Por ejemplo, la caja de los Jabra Elite 5, que son unos auriculares que podéis buscar por mi canal, que les hice review y reseña, unos auriculares con un sonido increíblemente bueno, pero que la caja me crujía, unos auriculares de 150 euros. Así que estos auriculares de 2 euros no crujen, como tampoco los auriculares. El auricular tampoco cruje y es bastante... se siente robusto, se siente bien ensamblado por lo menos, ¿de acuerdo? No esperamos mucha calidad de sonido, ahora vamos a hablar de sonido, pero en cuanto a la robustez, está bastante bien conseguida, tanto de los auriculares como de la caja, así que eso sería un punto más que positivo. Luego, si avanzamos por las características, obviamente tiene Bluetooth 5.0, esto es una novela importante, que unos cascos, unos auriculares de 2 euros tengan Bluetooth 5.0. Aquí nos dice la publicidad que son nacidos para correr, obviamente yo me lo he puesto para correr y no se cae, ¿de acuerdo? Os estaré dejando más planos, por lo menos, pero si yo hago movimientos de cabeza, no se cae, porque además son muy livianos, pesan bastante poco y no se os va a caer. Estos auriculares, ya os digo, yo por ejemplo tenía más unidades de estos y se los he repartido a diferentes familiares. ¿Por qué? Pues porque yo, por ejemplo, soy más de auriculares de gomilla. De hecho, mis auriculares principales son los AirPods Pro de segunda generación. También soy un usuario tipo de FreeBuds Pro 2. Ese tipo de auriculares son los que a mí más me gustan, los de gomilla. A mí estos no me suelen gustar. Primero, porque no suelen tener cancelación. Y segundo, porque a mí se me caen. Unos auriculares que a mí no me resultan cómodos en la oreja. Tener un plástico bastante gordo aquí en la cavidad auditiva. Prefiero los de gomilla, pero hay mucha gente que no. Y a esas son las personas que yo les recomiendo este tipo de auriculares. Que, bueno, obviamente este tipo de auriculares en factor de forma fueron lanzados por los AirPods 2. Los AirPods 3 también son muy parecidos. Y, por ejemplo, se los he dado a familiares que están muy contentos con estos auriculares. Que a ellos les viene bien este factor de forma. En cuanto a los diferentes usos que le podemos dar. Bueno, pues aquí la propia marca nos dice que podemos usarlo tanto los dobles auriculares, los dos puestos, como uno. ¿De acuerdo? Así que podemos usarlo uno, un solo auricular. Cosa que es totalmente un punto a favor, ¿no? Bien, en cuanto a la batería. En cuanto a la batería. Según la propia página de Aliepress, que aquí estoy viéndola. Nos dice que tenemos de entre dos a tres horas de música. Cosa que no puedo corroborar porque a mí me ha dado mucho menos. ¿De acuerdo? A mí me ha durado en torno a una hora y cuarto, una hora y media. Con música a un volumen medio. ¿Por qué lo pongo en medio? Porque el volumen es absolutamente increíble. O sea, no lo vais a poder llevar a más del 60% porque os van a reventar los tímpanos. Porque, no sé, tiene mucha potencia de volumen. No es muy bueno el sonido, ahora vamos a hablar, pero la potencia de volumen sí que la tiene. Entonces, poniéndolo un 60%, a mí me ha durado una hora y media, una hora y 45. No me ha llegado a dos horas casi ningún día, excepto algún otro día que he hecho un uso mixto de podcast y música. Ahí sí. Pero si utilizo solo música y muy potente, como digo, tiene muy buen volumen, pues no me ha llegado a durar eso. Pero está bastante recomendable esta duración de dos horas casi, pues por unos auriculares de dos euros no podemos pedir nada más. Tenemos que cargarlo todos los días, obviamente. Estos auriculares están disponibles para usarse en Apple, en iPhone, en Android y en Windows. Yo lo he probado solamente en iOS y funciona perfectamente. Luego, ¿qué más comentar? Bueno, obviamente el diseño, lo repito de nuevo, me parece muy remarcable en cuanto a los materiales y al diseño elegido. Que unos auriculares por dos euros estén también ensamblados con su lucecita, con su LED, con su micro USB y en la caja venga todo tan completo y con unas instrucciones. Me parece a remarcar y es un detalle. Y ahora vamos a hablar de lo más importante. Vamos a ver, estos auriculares no tienen cancelación de ruido, ¿de acuerdo? No tienen cancelación de ruido. Por dos factores. Primero por el precio y segundo por el factor de forma. Estos tipos de auriculares no suelen tener cancelación de ruido. Pero ahora vamos a hablar del sonido. ¿Qué me ha parecido el sonido? Bueno, me ha parecido un sonido suficiente para el precio. Siempre voy a contextualizar con el precio. Porque si no, si estos auriculares valieran 20 euros, diría, tiene un sonido pésimo. Pero, por dos euros, te diré, tiene un sonido correcto. Tiene un sonido de una nota de un 6. Vamos a ver. Los instrumentos en las canciones, metiéndonos ya en faena, los instrumentos de las canciones no se notan apenas. Hay que subirlos mucho. Y, sobre todo, se nota mucho la voz, ¿de acuerdo? Así que hay ciertas sintonías que el auricular, obviamente, por el driver tan escaso que trae, por la potencia y por la calidad de la tecnología incorporada, pues, no ofrece detalles. Por ejemplo, en la música clásica tenemos frecuencias que directamente se las come. No aparece en otras canciones de voz, tampoco aparece ciertas frecuencias, se le olvida o no tiene capacidad para reproducirlas. Y esto es lo que nos hace que tenga el precio de 2 euros, 3, 4, 5 euros como máximo. Pero, justificando por el precio, ¿qué me parece el sonido? Pues, me parece, la verdad, que bastante bien, suficiente, correcto. De hecho, estos auriculares los tiene un familiar, que él venía de unos auriculares mucho peores, y me dijo, oye, Juanmi, ¿cómo se nota la calidad de sonido con respecto al que yo vengo, no? Así que, si no habéis probado nunca unos auriculares inalámbricos o venís de unos de cable malos, etcétera, estos auriculares os va a parecer que tienen muy buena calidad de sonido. Tienen un sonido que yo diría que es correcto, se escucha bien, obviamente no es sobresaliente, no es ni prácticamente notable. Se escucha entre un 6 y un 7 de nota global, teniendo en cuenta que hay algunas melodías que se las va a comer, porque no tienen capacidad de reproducirlas. Pero, en general, son unos auriculares que, por el precio, estos auriculares i7 Mini True Wireless me han gustado mucho. Así que, nada, no tengo nada más que comentar, tampoco tienen mucho más que comentar, simplemente, si los queréis comprar y no tenéis, probadlos, porque son auriculares que, por el precio, funcionan bastante bien. Es decir, que se escucha mejor en podcast, son mucho mejores para escuchar audiolibros o podcast que música, porque, como digo, en música se come algunas frecuencias. Sobre todo, las graves no las puede sacar por la calidad que tiene, pero, en general, vais a poder disfrutar de vuestra música en Spotify, de vuestros podcasts, sin ninguna pretensión. Si no sois muy ciberitas del sonido, os va a parecer que son auriculares muy correctos y, más por el precio, que son 2€. Ahora bien, la duda, la duda que tenemos aquí. Oye, Juanmi, ¿me compro unos auriculares de Amazon y me gasto un poquito más? ¿Me gasto unos 20-30€? ¿Unos Realme? ¿Unos Soundcore? ¿Unos, no sé, unos Tozo? Bueno, pues, dependerá de ti. Pero, obviamente, esos auriculares que me estás diciendo, probablemente, con el precio de lo que te cuesten, 30-40€, te puedes comprar 20 de estos. Porque son 2€. Así que, pues, depende. Tu presupuesto, si te va a ir bien con estos. Yo conozco a muchas personas que con estos le iría más que suficiente. Y no querrían otros, pero hay veces que, oye, yo quiero un poquito más de calidad. Bueno, pues, te vas a por unos Realme, a por unos Xiaomi, o a por unos Tozo, o a por unos Soundcore, que tendrán muchísima mejor calidad de sonido. Aunque no construcción, ¿vale? De construcción, estos auriculares, es de lo mejor. Repito, me ha gustado más en audiolibros y podcast que en música. Porque en música se come alguna frecuencia, sobre todo en las graves. Pero, en general, unos auriculares que me han gustado bastante, contextualizando por el precio de 2€. Los puntos positivos. Los puntos positivos. La construcción de la caja y de los auriculares me parece magnífica. La conexión es instantánea. Los abres, te los pones y ya está conectado, en este caso, al iPhone. Y, sobre todo, el volumen. El volumen es espectacular. Espectacular, de verdad. Y, sobre todo, para escuchar, sobre todo, podcast. Son auriculares muy, muy recomendables. Y el precio, otro punto más que positivo. Y luego, puntos negativos. Por ponerle algunos puntos negativos. Pues, es que yo no le sacaría ningún punto negativo. Pero, quizá puede ser que, bueno, pues pudiera ser mejor en la música. Pero, claro, es que eso es una crítica que le podemos hacer prácticamente todos los auriculares, ¿no? En calidad de sonido, en música normal, de canción, no es el mejor, pero en podcast sí. Así que la crítica que daría sería esa, ¿no? Que mejorar la siguiente versión de estos auriculares que, por un margen, un poco mejor, pues tenemos los True Wireless Pro 6, que los quiero analizar también. Que supongo que tendrán una mejor, bueno, definición en la música. Y eso sí que es la crítica, ¿no? La definición que tenemos en la música y la claridad. No tenemos claridad ni definición en música, pero es suficiente para escuchar música en Spotify, lo que sea, sin muchas pretensiones de sonido. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si tenéis cualquier tipo de duda, me la podéis dejar aquí debajo en los comentarios. Os agradezco mucho que le deáis al like y que os suscribáis. Entonces, estos auriculares se los voy a regalar a algún familiar porque yo creo que por el precio, para regalo y para uso personal, para un niño, para una persona mayor, una persona sin muchas pretensiones, son unos auriculares magníficos. Así que nada, un saludo y nos vemos en la próxima. Chao.